El bosque es un lugar muy peligroso. Será mejor que estemos alerta, caballeros. Has podido sobornar a la unidad. 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 Pero vaya golpe de suerte, caballeros. Si tomamos el control de las máquinas de asalto aquí, podremos usar... Has podido sobornar a la unidad. 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 Gracias por ver el video. A punto. Me dirijo hacia allá. Sí. ¡En marcha! A punto. Enseguida. ¿Sí? ¡A punto! ¡A punto! ¡A punto! Estamos manejando el arma. ¡A punto! ¡A punto! Estamos manejando el arma. ¡A punto! ¡A punto! ¡Nos desplazamos hacia allí! ¡Imposible! ¡Imposible! ¡A punto! ¡Imposible! ¡A punto! ¡Estamos manejando el arma! ¡A punto! Debemos entrar y salvar a nuestros compañeros. ¡A punto! 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 ¡Nos desplazamos hacia allí! ¡A punto! ¡Nos desplazamos hacia allí! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Apunto! ¡Estamos manejando el arma! ¡Apunto! ¡Alarma de asalto! ¡Apunto! ¡Nos desplazamos hacia allí! ¡Apunto! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.